¡Suscríbete al canal! No lo creo, solo voy a soltar rap La mente es así con el tiempo que muestro la creatividad La clima, la clima que te averigua Si la vida está llorando en plena lloviza El clima sí, con trabajo Tu vida está arriba, pero tu clima está abajo Su vida está arriba, por eso la gente lo mira Y gente como tú, como ponente, siempre lo admira Pero hay algo en lo que tú tiras Tu peor defecto es decir la verdad y creer tus mentiras Eso es tu defecto y vas a pasar Pero por causa y efecto no vas a ganar ¿Entiendes? Loco, yo detecto algo lunar Que controlo tu clima, soy tu proyecto hard Camarada, es repetida En realidad es el clima tenso Por esta patada despertina Y por tus defectos y por mi intelecto Estoy matándote porque eras de la aldea De la mercina, ¿entendiste? Estoy matando a todos, soy coherente Hermano, ya le estás hablando Antes de enfrentarte ya al oponente Mira el clima, es la materia gris Eso pasa por ser inteligente Por ser inteligente, pero tú te pegas Mira el clima, pero al clímax nunca llegas ¿Entiendes? Por eso eres un mocoso Eres un robot, un prototipo defectuoso Un prototipo defectuoso en sí Porque yo aprendí en la calle todo lo que conocí El primer defecto que yo tuve como en sí Es ya creer solamente, propiamente Estamos jugando en el clima, en este acto Pero la vida es así En tirarla ya de doble impacto ¿Quieres que te tome como un ser respecto? Estamos jugando contra el clima Pero este es un tiro con efecto Enfermo Gil, esa de clima me tiraste en Kennedy Así que ya has repetido en sí Mira el clima, tengo el intelecto Tú solo tienes el defecto Mira este clima, es nebuloso Por Chernobyl Por Chernobyl, por Chernobyl En la torna me he tornado un tornado para ti Este es el clima que yo repartí Porque en Trujillo o en Lima el sol está aquí Por eso no me relajo Por efectos, los defectos Este robot lo contrajo Tienes tan poco trabajo Que en la noche te das oroche Estando en Países Bajos ¡Quieres! 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 ¡Cambia pita hermano! ¡Cambia pita hermano! ¡Cambia pita hermano! ¡Te duplico! Segunda ronda, 4x4 Patrón compartido One line, dos cuartos cada uno Como ustedes quieran convencer Tiene que ser patrón compartido ¡Tres, dos, y vos dentro! Yo te traje el rap desde mi ciudad Ahora rimará un poco menos para ver si hacen más ¿Saben por qué? Porque no clava Prefiero tener cultura a tener una estructura forzada Eso ya lo dices a diario Tú eres de Trujillo Pero ahora por mí Lima se convierte en sicario Pero eso es un sentimiento Tiene la estructura forzada Agradece el sol que te entregó el cemento Buena En el cemento, pena Hay sicarios literarios que pusieron en tu escena Esos sicarios son asesinos Te dijeron, jala el gatillo Y te volviste un minino Esa rima ya es simple Me hablas de la escena Mato a los famosos No hay escena del crimen Hay un terrorista que quiere hacerte morir Y más contra Pablo Escobar Sin su cartel de Medellín Nosotros no somos los mejores Somos, no somos famosos Sino que nos reconocen sectores Con esta te cago Se cree el dueño de Medellín Pero te apuesto que se borracha Con dos vasitos de ese trago Estructura porque pongo en cada conocimiento Famoso, tú eres beboso Si te conocimiento Estamos en un sector Y vos quieres que te respete Este es un sector Pero estamos en el nivel 7 Estamos en el Bill 7 Donde tú no tienes alca Y yo traje mi alca 7 Ahora me quieres hablarte En conocimiento Yo te cruzo en cono Te rincono Es resentimiento Hoy día mi hermano yo salgo AK7 está CR7 Yo Ronaldo Pero eso lo que dice es que motiva Un AK77 Para un gato que tiene ya 7 vidas Si te pides ¿Qué estás hablando? Tú eres Ronaldo No hay rivalidad con Ribaldo Es verdad y no te doy sajero Tienes 7 vidas Y justo yo mato 7 pájaros de un tiro Él viene de Ribaldo Pero el niño Ronaldinho Hace rato ya lo viene derribando Pero te digo como peruano a peruano Ronaldo dejó de ser bueno Cuando incoizó Cristiano Tiempo Tiempo Un voto único por las dos rondas En 3, 2, 1 Réplica Fuerte Réplica Bit, bit, bit Fuerte Sube, sube 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 Cada vez que ponga este beat Avísale al alba que empieza a grabar Ya Yeah, 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 yeah ¡Somos el 3, 2, 1! ¡Somos el 3, 2, 5! ¡Centro! Tú al churillo no vas a representar Ya tienes miedo Te estás cagando ¿Quieres que yo venga a empezar? Tú no eres sencillo Si soy maestro de ceremonia Y hoy día estoy organizando tu funeranza Tienes que ser repetida encima la dices sin actitud Este es el Team Lima, este es el Team Perú Así que tienes que tener virtud Nosotros rapeámonos para que nos escuche la multitud Team Perú, ¿has escuchado hermano? En realidad lo que has dicho me parece muy en vano Es Team Perú, yo te digo equipo Perú Dime hermano, ¿quién es más peruano? ¿Cómo va a hablar del vano? No hables estupideces, si es que me escuchaste no es en vano Como parece, así que cállate que tú no creces Yo no creo en nadie porque sé que arriba se encuentran los jueces Se encuentran los jueces, pero en realidad ya compadre En realidad no armes el desmadre ¿Sabes por qué no me pueden juiciar? Porque no sojuro, salgamos y malamandis Para juiciar al mismo Hades Dice y grita forma mala, ¿por qué hablas de desmadre camarada? Tienes que tener las cosas claras Yo yo gano en ventanilla y tiro la casa por la ventana ¡Algosto! ¡Fuerza! 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 ¿Nos apagamos hermanos? ¿Cómo van a ver? Durado en 3, 2, 1 ¡Se quedamos! ¡Se requer hermanos! ¡Pasallones! La cuenta, la cuenta Ok, 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 ok Viene, viene la cuenta y dice 3, 2, Hipocentro Hipocentro viene con la gente y la multitud Yo no soy de Lima y he pisado más calles que tú Porque tengo la virtud y también tengo el don Me siento recuperado de la lesión Pero que te queda, eso a que te lleva Yo voy fluyendo en las pistas, tú solo andas por veredas Si, la vida es así, oye maldita Jeva Yo lo hago por amor, no solo por buscar monedas Y ando por veredas, y eso es lo que se propone Porque la vida la hice rampa como Channel Onel Pero tú no eres de los cabrones Yo rapeo para este mundo y me oye en otras dimensiones Pero la vida sí, es lo que más amas Yo soy Augusto Ferrando, un trampolín Que te llevó a la fama, la vida es así La vida te da fama, quieres hoy la vida y muerto mañana El trampolín a la fama, lo dices es muy cierto Recuerda fama, la fama se espuma en humo Yo no digo nada de cuento Andate con tu equipo, te dimos una paliza ¿Contento? Contento no, yo no me voy a contento Recuerda que las cosas cambian a último momento Y eso es así, todo tiene fecha de vencimiento Y cómo acaba la vida, incluso antes de tiempo Muy buena, muy buena hermanos Nos paramos, todos ustedes porfa RG, un lado, ustedes decían En 3, 2, 1 Pasamos Los primeros finalistas son Que vengan a segundo semifinal Con todo hermano, porfa Con todo hermanito Con todo hermanito Se la grabaron para que lo pongan Gracias por ver el video Gracias por ver el video